La Zona Cero 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 Le estaba comentando yo a Jesús Que le he dirigido a Quevedo entre las cosas Porque estoy leyendo un libro de Fernando Martín Lainez Escrito de espías Que le dedica un capítulo entero A las andanzas de Quevedo en Italia Como conspirador Como espía y agente del Duque de Osuna Que era el virrey de Nápoles y Sicilia Y como intrigante y verdadero agente de servicio De lo que era entonces el equivalente Era una cosa más privada Pero bueno, de lo que hoy llamaríamos el servicio secreto español Ante la corte de Venecia Donde bueno, intentó participar en una conspiración Para derribar al Dux Y bueno, era bien conocido Porque manejaba muy bien la pluma Pero manejaba excelente bien la espada Y hemos de decir que este hombre forzado no iba O sea, lo hacía con gusto No, 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 lo hacía con gusto Es cierto que utilizaba mucho el ingenio Para atacar a sus adversarios A aquellos que consideraba que merecían El ataque de su ingenio A los otros Los que consideraba que merecían la punta de la espada Pues espada que les daba Es decir, no No perdía mucho el tiempo Además en eso es muy curioso Porque era bastante común en otros escritores De este tipo y de esta época Que, por ejemplo Quevedo no se hubiera ocurrido pegarle un espazo a Góngora Simplemente le insultaba De miles de formas Pero normalmente de forma ingeniosa Y aguda Y con creatividad Sin embargo, en otros casos No perdía el tiempo Directamente sacaba el sable Y punto final al asunto La verdad es que Él se quejaba mucho Góngora también le dio También le dio Sí, sí, todos eran Sí, pero bueno Pero no en el sentido del que vamos a hablar hoy No, porque era más preciosista Claro, porque estábamos hablando más de la agresividad Y efectivamente Quevedo le molestaba mucho Las calumnias, como él decía De los noveleros y sediciosos Y no perdía el tiempo Cuando se trataba de considerar Que le estaban atacando Y, por ejemplo Cuando estuvo implicado En el famoso asunto Del que ahora hablaremos un poco Pues él decía que Por ejemplo Que él estaba dispuesto A defender España De cualquier ataque Que recibiese Tanto desde el exterior Como de ciertos naturales Que en estos ocupan Y la verdad es que Cuando se quedó Se te ponía en aquellos tiempos Que era jovencillo Y agresivo Delante Era un tipo Terriblemente peligroso Sobre todo porque no lo parecía Como es bien conocido Esas gafitas que llevaba Que en realidad eran Bueno, eran gafas Que sujetabanse con la nariz Eran quevedos Claro Se llamaron quevedos En España por él Efectivamente Los puso de moda en Madrid En realidad las gafas Como es bien conocido Son invento italiano Estaban ya muy extendidas En la época Pero la verdad es que La gente era menos míope Que ahora Quevedos las usaba De manera habitual Y como cogeaba un poquito Y era un poco de enclenque Pues todo el mundo pensaba Que bueno, este No tiene dos tortas Y en el Madrid De la época Que era terrorífico Que te voy a empatar En cualquier esquina Pues la verdad es que Quevedos Era de cuidado La verdad es que Es el carácter clásico De como alguien Aparentemente Bueno, dedicado a la cultura Al arte A la literatura Y de un aspecto No especialmente agresivo Podría ser una persona Que bueno Que era además Terriblemente peligroso Y pendenciero Y que era muy difícil De controlar Algo así como Como cuando se enfada El profesor Haddock En Tintín En Tintín, sí, sí Que se enfada dos o tres En toda la serie Dos o tres veces Con esos esarbuctos célebres De macaco, mono, apache Pero que cada vez Que el profesor Haddock Se enfadaba en Tintín O la vez que acababa muy mal Porque pegaba una paliza Es algo muy parecido Capitán Haddock Bueno, pues Así que bueno Seguiremos Vamos a ir hablando De varios, supongo Sí, sí, sí Quevedos Pues bueno Yo creo que es el pendenciero Por excelencia De nuestras letras Y ahora contaremos Y bueno Un juicio muy popular Entre los literatos De la época Y nada Se sometieron a juicio Al propio Quevedo Y le nombraron De todo Le llamaron de todo Y le condenaron Casi al fuego eterno Bueno Y de Alonso Cano ¿Qué sabemos? Pues mira Que era cuetáneo De Quevedo Que también era de la época Era de la corte De Felipe IV Que en esa corte De los milagros La cantidad de cosas Que ocurrieron Por entonces La cantidad de grandes artistas Que tuvimos De grandes místicas Sor María Jesús de Agreda Y de grandes personajes De la literatura Y de la pintura Y en este caso También de la escultura Alonso Cano Alonso Cano Que mucha gente lo conoce Pues por la calle Alonso Cano Incluso por la parada De Metro en Madrid Pero fue un personaje De estos curiosísimos A todos los niveles A todos los niveles Porque él era granadino Pero no sé Pasó más de 15 años En Madrid Pintando Pues eso En la corte De Felipe IV Sobre todo Le nombró pintor de cámara El Conde Duque de Olivares Y bueno Pues él Alternaba Sus ratos De pintura Con sus Perdón Con sus momentos De pendenciero Porque lo era Se sabe que era Un duelista Que era un broncas Que rápidamente Se enfadaba Por cualquier cosa Y aquí está lo curioso Es decir Fue un personaje Que solo pintó Obras de arte Religiosas Místicas Piadosas Entonces Parece que Encaja muy mal Que este hombre En sus ratos libres Pues fuera Un verdadero Profesional casi Del desabrupto Una persona mal encarada Que le temía Nadie por donde iba Y que tuvo muchísimos problemas Con la gente Bueno Entonces aquí está lo curioso Se desahogaba Se desahogaba Y fácilmente además Pero cuando empieza A tener problemas Con la justicia Bueno Él se casa dos veces Se casa con La primera mujer Y a los dos años De la boda Muere en circunstancias extrañas Nos dicen que muere Por el parto Pero bueno Quedó ahí un poco En el aire Y bueno Se vuelve a casar Por segunda vez Y se casa con Madalena de Ucera Bueno Aquí es donde Entra lo curioso Porque ella Esta mujer Cuando se casa con él Tenía doce años En el momento de la boda Y con el tiempo Muere asesinada Muere asesinada En el año 1644 Y inmediatamente Se le acusa Alonso Cano Como ser El asesino De su esposa De hecho Le acusan Le torturan Y a pesar de todo Queda absuelto Pero ya su Reputación Queda como bastante Tocada Porque ya Ya te digo Que tenía fama Dependenciero En aquel momento Él se tiene que marchar De prisa Y corriendo A Valencia Va buscando refugio En un monasterio Cartujo Le defiende muchísimo Velázquez Por ejemplo Que era un gran amigo De Alonso Cano Velázquez Le protege Todo lo que puede Pero bueno Aún así Ya esa fama Le persiguió Un poco toda su vida Hasta el momento En que Cuando va a Granada Ya para pintar Toma las órdenes religiosas Con la oposición De muchísimos religiosos Porque bueno Como le vamos a A este hombre Nombrar su diácono Por ejemplo Lo que le nombraron Aparte de maestro mayor De la catedral Dice con los antecedentes Sino con el currículum Que tiene Pero bueno Aún así Le nombraron Y el hecho que Ahí queda ya en Granada Hasta que muere En el año 1667 Incluso se cuenta una anécdota Para que se vea Un poco el carácter Que tenía Alonso Cano Justo cuando Bueno Está agonizando Recibe los santos sacramentos Y dice esta anécdota Que cuando le acerca El sacerdote El crucifijo Para que le bese Lo rechaza Diciendo Que tiene una mala calidad De la talla Y que eso no lo vea Una mala calidad Una mala calidad De la talla Bueno También se cuenta esto De Andrés del Berrocho O sea que posiblemente Sea una anécdota apócrifa Pero bueno Que se indica un poco Ese carácter Ese ingenio y figura Incluso hasta la sepultura Incluso en los momentos Últimos de su muerte Bueno pues Alonso Cano Es un alma de dios Es una ovejita Es un bebé Un panda Un oso panda Comparado con este Que nos trae Carlos Este está considerado Como uno de los seres Más perversos En la historia del arte Era malo Es que era malo Formaba parte de su carácter Y además era imposible De evitar Cualquiera que una biografía De Giovanni Batista Medici Famoso nombre Y el Caraballo Sabría enseguida Que algo pasaba Que bueno Que tenía algún punto Tiene un cable pelado Probablemente Que cuando se le cruzaba Bueno pues era algo terrible Y no lo podía evitar Porque no lo pudo evitar Nunca a lo largo de su vida Entonces es muy interesante Porque cualquier biografía De Caraballo Va mezclando dos partes La parte de la creación artística Donde por cierto En algunas partes Se han sus obsesiones Por ejemplo Al final de su vida Le estaba obsesionado Con que le iban a cortar la cabeza Cosa que era lógica Y pintaba muchísimas veces ¿Y por qué tendría ese temor? Bueno además empezó Empezó de jovencito La verdad es que empezó Porque es una vida Muy acelerada Él muere muy joven Y entre Tiene dos partes Su vida muy claramente definida Es una parte dedicada Al arte Es uno de los grandes artistas De finales del 16 Y soto A principios del 17 Y la otra parte de su vida Está dedicada Purísimamente A matar gente Y meterse en líos O estar escapando Permanentemente De cárceles y justicia Como comandante Antes de contar Un pequeño resumen De sus andanzas Que Batió uno de los récords Del mundo de permanencia En la Orden de Malta Nos quedó de San Juan En la Orden de Malta A él Bueno Él como ya era conocido Había sido Subdiácono Del obispo de Bérgamo Y bueno Tenía una formación Religiosa notable Además era bien conocido Luego veremos por qué Con la espada Y eso siempre Ha bienvenido Entre los caballos de Malta Que no eran precisamente La gente más tranquila del mundo Pero es que claro Lo de Caraballo Le superaba De hecho Él les ha admitido En la Orden El 14 de Julio de 1608 Y expulsado el 1 de Diciembre Y luego veremos por qué Pero la verdad Es que Es que se las traía A él le detuvieron Por primera vez Fue un arresto policial Porque Se empeñaba En ir armando con espada Por las calles de Roma En zonas donde Bueno Vivía el Papa Era el Vaticano Y estaba prohibido Bajo cualquier concepto El portar armas En las cercanías La zona obviamente Donde se encontraba El Papa Pues bueno La policía le detiene Y dado que No había manera De convencerle De quejar al arma La arrestan Pero en aquel entonces Pintaba para el cardenal Francesco del Monte Y bueno Eso le ayudó bastante Consiguió salir de De prisión Y le pusieron en libertad Pero No sirve de nada Porque Poco tiempo después Vuelve de nuevo A ser arrestado Por Por acusar Esta vez Porque le pegó Una paliza A un artista A Lloramo Estampa Que decía Que era un mal artista Y bueno Pues le cogí Le costró todo Entonces Le volvieron a detener Y Bueno Volvió a salir A la calle Y poco después Le vuelven a detener De nuevo Por volver a ir Por la calle Sin espada Por una zona prohibida Entonces Como no aprendió Porque al parecer Tenía algún tipo Está claro Que tenía algún problema Él bueno Estuvo trabajando Para diversos Artes Bueno Nobles conocidos Para Eclesiásticos La verdad es que Él seguía evolucionando Como pintor Pero en 1603 De nuevo Se le ocurrió Lo peor del mundo Que le pudo pasar Es que metase con caballero Muy peligroso Entonces había un pintor Que se llamaba Giovanni Bagione Que se creyó contra él Porque decía Que Difundían Poesías difamatorias Por supuesto De nuevo se produjo El interrogatorio La nueva agresión Y de nuevo tuvo que escapar Y esta vez Se refugió en Tolentino Hasta que En 1604 Se produce el primer Incidente grave Y es que El 24 de abril Él fue acusado Por un trabajador De un hostal Que se llamaba Pietro La Fuscasia De Fusacaya De que le había lanzado A la cara Un plato de alcachofas Y que le había insultado Hasta ahí Parecía algo normal Pero él tuvo Una especie Como de conducta Muy agresiva A lo largo El año En 1604 Fue una especie De creciendo terrible De hecho El 4 de junio Del mismo año Le vuelven a detener Y le condenan Porque había herido A Pietro de la Carnacha Otra vez Vuelve a tener De nuevo Un incidente Con varios Artistas menores Que no le gustaba Lo que hacía A los que había insultado Y perseguido Entonces bueno Le volvieron a arrestar Hasta todo eso Mientras tanto Estaba pintando Por ejemplo La Virgen de los Peregrinos O sea Que fue un año Para el creativo Pero ser pintor joven Y que te visitase Caraballo En ese tiempo Era peligroso De hecho esto Estuvo citado Un montón de causas Durante el año 1605 Contra otros pintores Como Querubino Alberti O Prospero Orsi Con los que tuvo Incidentes de todo tipo Pero En aquel entonces Tenía veintipocos años Pero el gran problema Se produce En 1606 El 28 de mayo Cuando Ranuncio Tomasoni Que muere A consecuencia De una pelea En el campo de marcha En Roma Esto ya es mucho más serio Porque es Un asesinato Entonces Él empieza a ser Perseguido por la justicia Obviamente No existía algo parecido A lo que hoy Llamaríamos Interpol Pero por alguna razón Extraña Represionaban todas las policías Y agentes del mundo Lo cual quiere decir Que era bastante conocido Que era un tipo Complicado y peligroso Vamos Que le habían tomado cariño Hay que tener en cuenta Que todos los artistas De la época Vivían de mencenazgos Es decir Vivían para familias nobles Que les financiaban las obras O bien para la iglesia De hecho Era lo más habitual Dentro al menos De la Europa católica De la época El problema de Caravaggio Es que cada uno De los contratos Se entremezclaba Con que tenían que Sacarla de la cárcel O tenían que ir a buscar La cárcel O acababan la cárcel Por algún motivo Eso es lo que probablemente Él llega a Malta Escapando de la justicia Y cuando llega Sus habilidades Con la espada Y vamos Y su carácter Es bien apreciado Por parte del Gran Maestre Al cual por cierto Pintó Lo cual es curioso Porque es uno de los Uno de los Pocos cuadros Que se conservan Del Gran Maestre De la época Alón de Viñancur Exacto A Viñancur Entonces Él pintó alba Y Viñancur Durante los apenas Tres meses que estuvo Porque el 27 de agosto No pudo contenerse Y en un duelo Vuelve a herir de gravedad Un caballero de Malta Con el que había cruzado Unas palabras de más Y le habían admitido Un mes antes ¿No? Si, si efectivamente Le habían admitido El 14 de julio Y el 27 de agosto Ya se había cargado A un caballero de Malta Y bueno Porque todavía Hubiera sido un turco Podían pensar El caso es que El 6 Bueno Es detenido Y encarcelado Pero como siempre Consigue escapar De la cárcel El 6 de octubre Y el 1 de diciembre El gran consejo De la orden Decide De los caballeros de San Juan Decide expulsarle No es tanto Fíjate Le dio tiempo a hacer Aparte de Se conservan De su época maltesa Un retrato con armadura Del gran maestre El que hemos citado De Viñancur Y su paje La degollación De San Juan Botistas La primera cabeza cortada Está obsesionada Con las caballeras cortadas La co-catedral De la baleta Exacto Y efectivamente Es esta la baleta Y luego la sepultura De Santa Lucía Que está en el museo Regional de Siracusa Tres obras Tres obras Tres meses Tres meses un muerto Bueno no estuvo mal Entonces La verdad es que Era un caso terrible Hombre Además fíjate Que se basaba mucho En sus modelos En prostitutas Por ejemplo En cadáveres Bueno y eso que fíjate Es que la acusaban De homosexualidad Por lo cual Eso fue una de las cosas Porque cada vez que Alguien lo insulubaba Alguien que moría O tenía algún problema Sí, sí Y no vivió mucho más No, no mucho más Porque él El escapa de Malta El 1 de diciembre Bueno perdón El 6 de octubre En 1608 En 1609 Se le encuentra de nuevo En Italia Y en Roma El 24 de octubre De nuevo tiene problema Porque Bueno un artista Que de nuevo Ha discutido con él En Nápoles Bueno le pegó tal paliza Que le dejó totalmente de figura Entonces bueno pues Como siempre Le pasó Bueno ahí fue él El que tuvo el problema Sí, sí Sí porque es decir Tuvo otra pendencia nueva Bueno acabó malherido Y tal El caso es que Volvió a pintar de nuevo A David con la cabeza de Goliad Como sabe está asesinado Con las cabezas cortadas Sí Y bueno y la resucitaron de Lázaro Que lo acababa de pintar Un poco antes de la pelea Hasta que finalmente Muere el 18 de julio De 1610 La verdad es que Fue una vida breve Pero intensa No hay duda alguna Debería tener unos 30 años Sí, sí Poco más de 30 años Sí, sí El caso es que Es un caso notable De cómo De cómo Se podía ser increíblemente Agresivo y pendenciero Y al mismo tiempo Un artista Magnífico Sí, pues esta dualidad Este trastorno bipolar Casi Sí, porque además Se sabe que en algunas Cabezas de Capitada Se representa el mismo Sí, sí Sí que vivía un poco Tenía una dualidad Bastante curiosa ¿No? Este personaje Que era por otra parte Pues partir de otros Coetáneos hoyos Que vivían un poco Pues dentro del Trimisticismo Y la chavacenería ¿No? En este caso Eran genios Pero genios Armas tomar Una vida rauda Una vida rauda Vida rauda Sí, desde luego Vivían rápido Sí, pero ya un poco Y les aprovechaban Sí, sí, sí Pero este hombre Tiene una explosión De nada En 10 años ¿Verdad? Sí, hace toda su obra Se condensa en un tramo De 8 o 9 años De 8 o 9 años O sea, impresionante Y nada Si queréis Os cuento ya Toda su obra Y todos sus muertos Yo me imagino A los mecenas de la época Y dice Id, acudid a la cárcel En busca de Caravaggio Estaba saliendo por la ventana Cuna sabana Se estaba escapando ahí Continuamente Llegaba Pintaba los 3 o 4 cuadros De turno Es que era rápido Es que fíjate Lo de Malta es asombroso Es que era Un cuadro, un muerto No, pero es que había Otros artistas Como Leoni Que se llamaba así También italiano Bueno, también Era de armas tomar O sea, que continuamente Estaban persiguiendo Estaban persiguiendo la justicia Estaban pintando Estaban declarados prosenetas Porque de hecho También se le acusó A Caravaggio de proseneta En fin Eran gente Que continuamente Estaban en el ojo del huracán Para habernos matado Para habernos matado Sí, sí Eran auténticos duelistas En algunos casos De hecho Nuestro Blasco Ibáñez Era famoso también Bueno, se batió en 26 duelos ¿No? Creo Sí, sí, sí En 20 tantos duelos Y de hecho Hay grandes escritores En este caso rusos Por ejemplo Como es Nermontov O Puskin Que mueren en duelos O sea, que escribieron Pero cuando tuvieron La mala fortuna De cruzarse O bien a espada O bien a pistoletazo Con alguien que era más hábil que él Pues adiós Muy buenas Adiós Puskin Adiós Nermontov Que celebre la anécdota De Blasco Ibáñez Cuando fallece El celebre autor Pues un amigo suyo Cedió una señera Valenciana Y pues con ella Fue a la tumba Y el ABC de la época Pues cometió Una fe de rata Y dice Blasco Ibáñez Enterrado con la señora No, eso Blasco Ibáñez Fue enterrado con la señora Otra persona realmente agresiva Pero bueno Era diferente Era diferente Blasco Ibáñez Que fue el primer autor De bestsellers español Uno de los duelos Se salvó Por la herilla del pantalón Le dio la bala ahí Justo Adiós Barriga Eran otros tiempos Eso de que te ponían verde En un artículo Y al día siguiente Tienes que batirte Cuando vivir Era una cosa emocionante Bueno, pues vamos a culminar esto Jesús Que por supuesto Ya haremos otro monográfico Con más Sí, sí Hay muchos más Con más de estos pendencieros Tenemos aquí un francés, ¿no? Sí, François Vilon François Vilon François Vilon Sí, quiero buscar este Que no es demasiado conocido Sí Pero bueno Este que perpetró Bueno, de todo Pero realmente fue el más conocido Del siglo XV, ¿no? Y este hizo de todo La verdad es que Esos tres de los personajes Representativos Que estuvo metido En todas las refriegas Incluso en una sociedad secreta De malhechores Que ya se las trae, ¿no? Que eran los Coquillás Y los Coquillás Fue un grupo muy curioso Porque surgió mucho antes Que François Vilon Y utilizaron un argot hermético Para, bueno, pues Mandarse sus mensajitos En fin, sus claves Los Coquillás se les llamaba así Porque eran los falsos periodinos De Santiago Que luego se dedicaban A vender conchas A vender vieiras De ahí viene lo de Coquillás Pero bueno, al final Se convierte en un sinónimo Pues eso, enfadineroso ¿No? En una banda de malhechores ¿Inmediato por dónde? Pues François Vilon Perteneció En algún momento A los Coquillás Se sabe que usaban entre ellos Ese argot hermético, ¿no? Y muchos poemas Los compuso con este argot Que se llamaba El Jovelín, por cierto Y bueno, pues Desde luego se dedicó A frecuentar prisiones Como las prisiones Del duque de Orleans Y a ser amenazado Con la horca continuamente Porque mató A varios personajes De hecho Estuvo por lo menos En media docena de prisiones A lo largo y ancho de Francia En el 15 se mataba mejor Que en el 17 Se mataba, sí Además quedaban mucho más impunes En el 15 es que se mataba mucho Se mataba mucho, sí Se mataba más impunes Cuando estaba en el Portneau En 1462 Pues le denuncia, ¿no? Una vez más Porque había tenido Una riña callejera Y se le acusa Se le interroga Con el método del agua Ya sabéis que el método del agua Esa tortura era terrible La toca o el suplice del agua, ¿no? Que era pues muy similar A lo que lo hicieron los nazis, ¿no? En el baño ese Donde colocaban a la víctima Sobre un caballete Y luego O una escalera, ¿no? Y le cubrían el rostro con un paño Le penetraban hasta la boca Con ese paño en la garganta Y bueno, pues prácticamente Le producían la oficia Bueno, pues aún así Le interrogan Con este sistema, ¿no? A Milón Le condenan a la horca Pero al final Por cierto Ahí compone una de las mejores baladas Que es la balada de los ahorcados Por cierto Porque como lo veía tan inminente Nada mejor que este tipo de presión, ¿no? Pero bueno Le conmutan la pena por la expulsión Tan solo 10 años De la ciudad de París No quieren saber nada de él Ni por París Ni por los alrededores Y el último documento Que es este Donde hay constancia De las andanzas de Bilón Que es el 5 de enero de 1463 Ya no se vuelve a saber más de él Es decir No hay ninguna tumba No se sabe ya qué pasó de él Si realmente muere Un año o dos años después No se sabe nada más de él Bueno Comenta Raveler Que en los últimos años Porque por entonces La media de edad Estaba en esos 40 45 años Sobrepasar esa edad Sobrepasar esa edad Que no sabemos si François Bilón Lo hizo Pero ya era un mérito Porque en cualquier momento Tenías la muerte en la esquina ¿No? Y había que saber defenderse muy bien Con la espada Y en este caso también con la pluma O sea que sepamos Superó la cuarentena Sí Casi seguro Porque Él se sabe que nace en 1431 A partir del 63 Se pierde la pista Es decir Que ya por lo menos Ya tiene más de 30 años cumplidos O sea que puede ser Que a los 40 años Puede ser Si es verdad Lo que dice Raveler Que todavía estuviera vivo Lo cual ya era un mérito No te creas Tú fíjate Con 32 años Y ya el currículum Y en medio de la Francia De la guerra de los 100 años Que es un espanto Asesino Asaltante de camino Sí Pero es que era un mundo Que aquí no era Asaltante de caminos Sí, sí, es verdad Y además haciendo poemas Realmente prodigiosos Sí, sí Uno de los poemas Que también claro Llevan un poco en esa misma línea De lo que él vivía Y de lo que él conocía Dice Rima Zayere Pulsa un instrumento Como los locos Que el dictador protege Hazte el payaso El mago Inventa un cuento Y representa donde se te deje Escarnios Farsas Y moralidades Gana las cartas Todo lo que adquieres Escucha atentamente Y no te enfades Todo se va En tabernas y en mujeres Bueno Este es un poema De Fransu Avilón Un propósito de vida Para que veas un poco Pues eso Para quien tenía que sobrevivir Fíjate que En los ambientes que se movía No es comparable Por el entorno social En el que se movía Pero a mí El entorno del mundo Me recuerda mucho A Jorge Manrique Porque viven en la misma época Bueno mueren de la misma forma Más o menos Bueno este no sabe Cómo muera Jorge Manrique La dejan sin cabeza En García Muñoz Bueno De una pedrada Christopher Marlowe Que también muere En una reyerta de taberna Pero que es eso Decir que sabían Que iban a vivir poco Y muy joven Christopher Marlowe No llega a los 30 años Por lo menos a muerte Sabían realmente Que las posibilidades De vivir mucho tiempo Eran escasas Antes te morías Con 28 o 29 años Y vamos Ya está Claro Pero que es verdad Que eso aceleraba Y condicionaba mucho El comportamiento de la gente Porque sabían Que su esperanza De vida era muy corta Que si llegaban Si superaron la infancia Que ya era un milagro Lo más normal Es que no pasaran De los 30 y tantos años Pero porque lo más normal Es que murieran O de causa natural Es decir Una infección Una enfermedad O lo que sea O en cualquier incidente Violente de cualquier tipo Porque la vida La vida Era breve Muy breve Llegar de manera normal A la vejez Como ahora Es ser algo Absolutamente extraordinario Y muy infrecuente Entonces no Y mucho más En las clases bajas Que eran todas Prácticamente Bueno pues eso ya lo dijo Pedro Picapiedra Dice Mi padre llevó una vida Muy sana Y llegó a la edad longeva De 38 años Bueno pues muchas gracias Carlos Canales Toma para ti Estas lentes De Quevedo Son de 23 aumentos Está bien Por eso ya decía Yo que pensaban Y para ti Jesús Toma Esta réplica exacta De un potro Renacentista Ponte Ponte Pero está un poco Desfocado Ya ya Pero es que ahora Vengo con el cubo O sea que por eso Ya verás que risa No No No